hola a todos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal hoy os voy a estar enseñando a cómo hacer apuntes bonitos así que espero que os guste mucho qué es lo primero que utilizo para hacer apuntes bonitos la verdad yo lo primero que hago es escoger una gama de color para así empezar a hacer los apuntes así que vamos a buscar una a ver si no encuentras la tonalidad o el color perfecto para tu apunte siempre siempre puedes buscar en pinterest que hay muchísima variedad y mogollón de tonalidad de colores que te pueden servir mucho la gama de color que he decidido escoger va a ser de un azul claro un lila y un verde así como tierra la verdad la tonalidad me gusta bastante está bonita y bueno aquí está la tonalidad de color que elegido así que ahora vámonos a la parte de decoración de la hoja del apunte a ver ahora voy a coger tipo papel craft y texturas para hacer el apunte más bonito y pues más visual voy a abrir mi cajón donde tengo decoraciones básicamente para apuntes sobre todo primero empecé cogiendo washi tapes después texturas como papel craft después pegatinas para decorar el apunte ahora como ya tenemos todo y así que nos podemos poner con el apunte ya están aquí todas las decoraciones para la hoja y todo el material que necesitamos ahora me voy a poner a recortar el papel craft para hacer la medida perfecta para poner el título y las decoraciones de la punta lo pegamos y ahora voy a poner un poco de washi tape para decorar y que quede más ahora voy a hacer el título de estos colores que me parecen súper bonitos y creo que el resultado va a quedar bastante bien he decidido hacer el título un poco diferente cosa yo sólo hacer lettering pero no siempre poner letra normal aquí he repasado con el negro porque sentía que quedaba un poco feo y quería darle un toque más especial ahora delineamos para que quede más bonito como sabéis que a mí me gusta y ya casi está el título le pongo un poco de brillo listo ahora he decidido decorar un poco el papel craft porque sentía que se quedaba un poco soso y quería que estuviese un poco más decorado ya me entendéis ahora voy a pegar el título bueno los títulos porque decidí recortarlos para así como que quedase un poco diferente porque normalmente lo suelo poner todo junto y yo creo que así queda mejor ahora me voy a poner a hacer ya el apunte y toda la información a ver no hay que hacerlo así como yo lo hago o sea yo os quiero enseñar la forma en la que yo intento hacer mis apuntes a ver si os puede servir yo intento poner lo más importante y subrayar pues tal vez para estudiar para los exámenes o para lo que vosotros necesitéis así que vamos a ello a ver lo primero que yo hago al hacer un apunte es tipo poner primero un resumen de lo que va el tema como por ejemplo aprendizaje hago un resumen de lo que quiero que se sepa de lo que es el tema básicamente es como un subtítulo y después van los demás títulos que son ya los apartados de lo que va el tema bueno aquí ya estaba acabando lo que es el resumen y ahora ya sé que me voy a poner con los demás apartados este apartado va sobre la relación de los seres vivos ahora que estaba escribiendo el proceso de la relación de los seres vivos la verdad mi letra no es que sea perfecta pero creo que es bonita no sé por lo menos mucha gente me lo dice ahora voy a ponerme a hacer el apartado de la reproducción de los seres vivos la verdad a mí me gusta bastante tipo poner como un recuadro y ahí pongo el subtítulo y después tipo las ideas importantes ponerlas en el color en el que he hecho el remarcado este donde está el título o sea así te queda como más claro y saber que eso es lo importante porque no hay nada que sea de ese color ahora me voy a poner con la función de nutrición del apunte y ya casi está escrito todo bueno toda la información ahora le pongo las últimas decoraciones para que esté más bonito aunque no siempre hay que poner mogollón de decoraciones porque tardas mucho yo esto siempre lo suelo hacer en mi casa y no en clase para no perder el tiempo y bueno así es como ha quedado el apunte la verdad estoy bastante contenta con el resultado porque pensé que iba a quedar peor pero la verdad todos los colores se han contrastado bastante y la verdad ha quedado muy bonito ahora puede que decore un poco más el papel kraft con el bosquita y así que si está terminado y después tendré que organizar todo el escritorio porque está horrible pero bueno voy a terminar de ponerlo bonito lo de con un poco y ya por lo demás y ya estaría el apunte pues ha sido de las funciones comunes de los seres vivos y ha quedado bastante bien y ahora a organizar ahora estoy ordenando todo la verdad tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo enseñándoos a cómo hacer apuntes bonitos como yo los hago la verdad tenía muchísimas ganas de enseñaros cómo lo hago y a ver si así os servía y estoy muy contenta con el resultado de este vídeo espero que para ti también y bueno esto ha sido todo del vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho y sobre todo que os haya servido de verdad porque a mí me encanta hacer contenido que os sirva y que os guste mucho y bueno este ha sido el resultado final y ha quedado súper bonito espero que hayáis aprendido y nada pues esto ha sido todo chao nos vemos en mi próximo vídeo comentar y darle me gusta y no os olvidéis de suscribiros si queréis más ideas